¿Qué es la Lupa Araucana? El ministro técnico, laborando, pues toca cumplir con estos compromisos comerciales. Son las 6 de la mañana, 44 minutos, y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, estuvo en Arauca. Ayer íbamos a presentar esta entrevista, pero lamentablemente por la falla de internet no pudimos. Estuvo en Arauca, hizo una inspección a varios puestos de salud, estuvo hasta en la comuna número 3, y allí se presentó un impasse justamente conmigo, porque se enojó porque lo estábamos grabando. O sea, si el ministro está viaticando, el ministro de Salud está viaticando con los recursos del pago de impuestos de todos los colombianos. Y él estaba, era en una labor de trabajo, no estaba en una labor familiar, ni nada por el estilo, ni en vacaciones, ni nada. El ministro estaba, era trabajando. Se enojó, se enojó, que tocaba solicitarle permiso a él para poderlo grabar. Todos los ministros de este gobierno parece que le tuvieran miedo a la prensa, parece que le tuvieran miedo a los periodistas. No solamente se ha presentado acá en el departamento de Arauca, se ha presentado en otras regiones, el alto comisionado de paz, el ex ministro del interior, Alfonso Prada. Bueno, varios ministros han sido, o están a la defensivas con los medios locales y nacionales, pero con los que no están a la defensiva son con los medios que ellos traen de Bogotá. A eso sí no, a eso sí los cuadran, les dan hasta almuerzo, les dan hasta gaseosa, refrigerio, de todo. Pero cuando uno toca el tema, de aquí que uno es de Arauca, no. Yo le dije, no señor ministro, usted es funcionario público, yo lo puedo grabar, yo no necesito solicitarle permiso a usted para grabarlo. Y usted está en un espacio abierto. Si hubiera estado en una reunión privada, vaya y venga. Pero usted estaba en un espacio abierto y usted venía, era trabajando. Pero así no es, ministro, con la prensa. Así no es. Así no es. Luego de ahí se desplazó hacia el Hospital San Vicente, más tarde convocaron una rueda de prensa, pero allá donde uno le dice a los colegas, bueno. Y colegas que estuvieron allá o cuando se presentó el impase conmigo, corren allá. Pues claro. Entonces a ellos no les interesa o no les importa un pepino al periodista que sea, sino, ah, no, eso, ya mire, acá me llegaron todos. No, aquí nos falta esa unión, nos falta esa unión a los colegas. No por obtener una entrevista de un ministro, vaya y venga. No, hay que, nosotros tenemos que tener, o sea, que nos respeten como nosotros los respetamos a ellos. Pero no así, no así. Correo, pero yo presento esta entrevista porque vino y habló del Hospital San Vicente. A nosotros nos interesa la salud. Yo aquí no estoy, porque no me dio las declaraciones a mí, entonces yo lo voy a vetar, Nina. No, no, yo no soy de esos. Aquí les damos el espacio, que hable. Habló del Hospital San Vicente. Dijo que ese hospital lo han convertido en una vaca lechera, pero lo que pasa es que no le contaron toda la historia del Hospital San Vicente. No le contaron toda la historia. Esa torre lleva varios años, sí, construyéndose, pero eso ha tenido problemas. Contratistas que no cumplen. Otras que en la gobernación, unos magos ahí de la Secretaría de Obras, le hicieron unas modificaciones. El ascensor quedó más pequeño, la parte eléctrica, por donde iban a sondear, donde iba toda la parte eléctrica, quedó más pequeño. Les tocó. Las habitaciones, las habían, de una habitación sacaban dos. Son unos magos que hay a veces en las secretarías y todo eso logró parar esta obra. Eso no se lo dijeron al ministro. Que magos en la Secretaría de Infraestructura del Departamento fueron que cambiaron diseños, porque estos diseños fueron aprobados por el Ministerio de Salud. Segundo, cuéntenle en toda la historia. Segundo, esta es una, tiene otra segunda etapa, que fue cuando la dotó, la segunda etapa fue la dotación que hizo el médico Ricardo Alvarado Bestene cuando era gobernador. Y ahora está en una tercera etapa, que es la culminación de acabados del hospital, de los otros pisos. Pero también hay otra etapa que es de dotación. Y lo que tiene que ver en infraestructura solo es el 20% y el 80% es dotación. Entonces, tienen que decirle bien y tienen que decirle la realidad, la verdad a los funcionarios del orden nacional, porque vienen, nos tratan a todos los araucanos corruptos, nos tratan de bandidos, de delincuentes, hasta de subversivos y se quedan callados porque es su ministro. No, tienen que decirle la realidad y ya se está trabajando en la terminación. Lo que pasa es que ha tenido en pase, a esto también lo supervisa el Ministerio de Salud y porque el ministro no se trajo a los funcionarios del Ministerio de Salud que conocen toda la realidad del Hospital San Vicente de Arauca. No estoy defendiendo ni a los gobiernos, ni a los contratistas, ni nada. Por eso digo, que hubo fallas, sí, que hubo contratistas que no cumplieron. Y eso se tiene que decir, pero la verdad es que no se puede decir que a su hospital han invertido plata, cuando la verdad no se la ha invertido. Lo inició el exgobernador Julio Enrique Acosta Bernal. Los otros gobernantes pasaron sin pena, sin gloria, no le quisieron invertir recursos. Porque, ah, no, eso lo hizo Julio. Después llegaron otros gobernadores, empezaron. Facundo Castillo también en su primer periodo le invirtió recursos. Y Ricardo Alvarado, Ricardo Alvarado también lo dejó funcionando el primer piso, hay que reconocerlo. O sea, todas esas cosas hay que decirle la realidad al ministro y no que venga y nos trate a todo el mundo de corruptos y delincuentes. Esto fue lo que dijo el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, allí en el Hospital San Vicente de Arauca. Revisando la torre, ¿no?, porque tenemos que terminar esta torre. Es supremamente importante terminar esta torre. Pero no la podemos terminar si los contratistas no cumplen. Entonces vamos a volver aquí, ya vine acá, a ver cómo es lo que está pasando, porque la referencia que tengo yo es que apenas llevan el 10%. Si no cumplen, es muy fácil. Se declara el incumplimiento del contrato. Entonces nosotros vamos a venir, vamos a hacer aquí una auditoría muy clara, muy definida, y si los señores no están cumpliendo y ha habido incumplimiento de la hora, se declara la caducidad del contrato y buscamos un contratista que sí termine esta torre. Pero no podemos nosotros estar aquí al baile de los contratistas, a que hagan lo que quieran, como ya cogieron esto, esa torre la cogieron, es como vaca de leche. Cada, cada, eso viene desde el 2008, entonces no hacen sino exprimirla, 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 y nunca la terminan. Y yo ya le dije aquí a la doctora, que es la sugerente, que se pusiera las pilas, porque si no la van a meter en líos a ella, van a meter en líos al gobernador, porque ahora ya le toca a él fiscalizar, así él no hubiera hecho el contrato, pero como hay recursos de la gobernación, y van a poner en problemas al ministerio, porque hay dinero del ministerio. Así yo no los haya dado, así no los haya dado. Entonces vamos a hacer una auditoría aquí supremamente clara, y revisar a él, y si encontramos que hay un incumplimiento por parte del contratista, cuando hay incumplimiento se declara la caducidad del contrato, y vuelve otra vez y se abre. Lo importante aquí es que no le paguen a ellos. Pero si a usted le llega a pagar plata que no han hecho, y cosas que no han hecho, cuando a nosotros no nos hacen el 10% y a ustedes le llegan a pagar más, el problema va a ser suyo. Tengan mucho cuidado, porque ustedes son los que tienen los dineros, y a ustedes la que está haciendo, la supervisión del contrato. Entonces, vamos a hacer ese trabajo, porque no se puede seguir aquí, y necesitamos con urgencia esa torre, con urgencia la necesitamos. Muy bien, ahora, sobre el tema de la violambulancia, pues no solamente ustedes me han hablado, me ha hablado Hichada, me ha hablado Guainiao, ya ese es un tema que no nos corre, vamos a ver qué se puede hacer, yo hoy no les puedo decir absolutamente nada. El tema de la señora María Castillo, en víctimas, sobre el tema de cómo, en vez de que sea temporal, pasivo, ¿no es cierto?, y que no debe ser una reparación, y además la salud psicológica por todo este problema que ha venido presentado. A Freddy García, me dice que es la S de los cinco municipios, y especialmente tiene mejoramiento de... Yo lo único que le pido a los hospitales es que por favor me pasen proyectos, no tengo los proyectos, y no puedo hacer nada si no hay proyectos viabilizados en el ministerio. Bueno, ahí está el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, hablando sobre este nuevo contrato que se inicia en el Hospital San Vicente, o que ya se inició, pero bueno, ahí lo reconoce, ¿no?, que también hay plata del ministerio, y el ministerio, ¿por qué no ha estado atento, vigilante, de estos recursos? O sea, aquí no es solamente venir a culpar a los araucanos y ya, no, ahí hay plata del ministerio de Salud, plata de la gobernación de Arauca, todo el mundo tiene que estar vigilante, no escudando, es que aquí, si las cosas están haciendo mal, ¿dónde está la supervisión del ministerio de Salud? Para que esto se siga, para que se siga un conducto regular y que el contratista cumpla.